El poder lo haces al banco ¡Sale! ¡Sale! ¡Todos de este lado! ¡Rápido! ¿Listos? Agárrese la mano ¿Por qué tan fuerte? Agárrese la mano ¡Señor! ¡Señor! Dame la fuerza para jugar este juego Dame la fuerza para jugar este juego Y mientras lo hago No dejes de mirarme Para que no diga o haga Algo que pueda ofenderte Bienaventurados aquellos Que juegan sin coraje y sin ira Porque ellos son Los que se están haciendo hombres Amén Vamos a romper el fuerte Desde un principio ya lo saben Desde un principio es a máxima todo Todo es a máxima A máxima el bloqueo, a máxima el tacleo, a máxima el arrancón Todo El que pega primero, pega dos veces Ya lo saben No voy a esperar a que me peguen a mí Yo voy y pego A máxima, ¿de acuerdo? Somos mejores Somos los campeones Tenemos que demostrar por qué somos los campeones ¿De acuerdo? Vamos a romper un, dos, tres corsarios Y supongo que nos vamos ahora todos Atrás de los globitos de allá ¿Vale? Abre ¡Bien! Vamos, tres ¡Bien! Trotando ahí atrás con los globitos ¡A la voz! ¡A la voz a máxima velocidad! ¡A la voz! ¡A la bandita, ¿ok? ¡Vale señores, vámonos! ¡Ces! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 Corsarios versus Tecos Categoría pre-infantil En este momento estamos teniendo el encuentro de capitanes A punto de iniciar este encuentro Como capitanes tenemos a cero Al número cero, Mateo Al número cincuenta y dos También Mateo, Rincón Al número sesenta y dos Santiago Al número sesenta y nueve, Jorge Mateo Del equipo de Corsarios Sale la patada de Kiko El equipo local es quien va a dar la primera jugada de este encuentro Primera oportunidad, diez yardas por avanzar Sale la jugada, es una carrera Tiene muy buen avance Parece que no lo pueden saclear Queda cerca de tener el primero y diez Tiene el primero y diez Muevan las cadenas Primera oportunidad, diez yardas por avanzar Saca la jugada, vuelve a hacer una carrera Entra a los defensivos Parece que van a permitir un par de yardas de avance Vendrán a segundo Segunda y ocho yardas por avanzar Sale la jugada Tiene presión el corredor Aún así logra romper el lado defensivo Que atiene el primer y diez Y mucho más y llega ya a la zona de adoptación Touchdown por Corsarios El número 18 es quien hace la anotación Daniel Curier Hermosillo En este momento tenemos el intento de punto extra Sale la jugada Y el punto extra es bueno Número siete Enrique Domínguez Tique El marcador actual es siete puntos Corsarios Cero puntos Dos tecos Marcador play pro Primera oportunidad, diez yardas por avanzar La jugada Se la dan al corredor Le cierra la defensiva y no va a permitir mucho avance Dentro a segundo dama Segundo down Cerca de nueve yardas por avanzar Saca la jugada El bañón le rebota al coreback Aún así alcanza a dártela al corredor Ya hay un pañuelo en el terreno de juego Va a ser en contra de Tico Será segunda y largo por avanzar Segunda y cerca de veinte yardas por avanzar Parece que la va a ser personal el coreback Ya tiene a los defensivos encima Lo sacan del terreno de juego Parece que se lastimó el coreback Ya entra el equipo médico a revisarlo Vendrá tercer down Tercer down Largo por avanzar Contra la defensiva Pierde el ovoide Al final parece que lo termina recuperando Tico Aún así pierden yardas Entra cuarta oportunidad Cuarto down Entran los equipos especiales Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Parece que tenemos trips del lado izquierdo Y la defensiva entra Parece que no tenía quien descubriera Y caclea atrás del lado de niño de golpeo Entra segundo down Con esta jugada Vamos a dar inicio al segundo cuarto El equipo de Tico pidió un tiempo fuera Segundo down Ni cerca de 14 yardas Ni cerca de 14 yardas por avanzar Ni cerca de 14 yardas por avanzar Sale la jugada Es una carrera Se va por las bandas Parece que ya tiene el primero Y dice mucho más Aún no lo han tacleado Y va a llegar a la zona de anotación Touchdown Tico Hay un pañuelo en el terreno de juego Vamos a ver que indican los oficiales Parece que el castigo va a ser en contra de Tico Se va a repetir la segunda oportunidad Después del castigo Ahora es segunda y largo Un poco más de 20 yardas por avanzar Vamos, compañeros, vamos Vamos, venga, vamos Vamos, venga, vamos Vamos, venga, vamos Tercer down O sea, es la jugada Termina siendo personal el coreback Entra por el centro Sigue recuperando yardas Tico En la cuarta oportunidad Cuarto down Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Sale la jugada Sale la jugada Es una carrera Se le cae el ovoide al corredor La termina recuperando Vendrá segundo down Segundo down Segundo down Largo por avanzar Entran los defensivos Aún así el corredor se los quita Recupera algunas yardas Vendrá tercer down Hay pañuelos en el terreno de juego Vamos a ver que indican los oficiales Y es en contra de Corsarios Y es en contra de Corsarios Termina avanzando Termina avanzando unas 4 yardas Vendrá tercer down Tercer down Largo por avanzar Sale la jugada Puedo hacer una carrera Por el centro Ya hay pañuelos en el terreno de juego Vamos a ver que indican los oficiales Es en contra de Corsarios Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Sale la jugada Parece que Se había equivocado Aún así Logra avanzar yardas Eso no lo impide Vendrá segundo down Segundo y 7 yardas Por avanzar El oficial indica Que le restan 2 minutos Para entrar Medio tiempo Vendrá la defensiva Y taclea atrás De la línea de golpeo Gran jugada de Tecos Vendrá tercer down Tercer down Y 11 yardas Y 11 yardas Por avanzar Robles del lado izquierdo Va a entrar en la ofensiva De Tecos Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Para el equipo de Tecos Lanza el pase Es incompleto Es incompleto en esta ocasión Vendrá segundo down Segundo down Sacan la jugada Entran los defensivos Quedan atrás De la línea de golpeo Entran todos Contra el coreback Con esta jugada Nos vamos al medio tiempo Iniciamos el tercer cuarto El marcador actual Es 7 puntos Corsarios 0 puntos Cero puntos Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Para el equipo de Tecos Acaban de pedir un tiempo Fuera el equipo de Tecos Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Se le acaba el tiempo A Tecos Tiene que sacar la jugada Ya Lanza los pañuelos Primera oportunidad Y 15 yardas por avanzar Sacan la jugada Entran la defensiva Y taclea atrás De la línea de golpeo Gran jugada Número 61 Yakin Yako Segundo down Y largo por avanzar Entra la defensiva Y vuelve a taclar Atrás de la línea de golpeo El número 3 Y el número 21 En la tacleada Diego Y Dila Tercer down Y largo por avanzar Más de 20 yardas Para Tecos Los corredores En la parte de atrás Sale la jugada Al final entran Los defensivos Y vuelven a taclear Tiene una confusión Entre el coreback Y el corredor Para saber Quien se quedaba Con el ovoide Al final terminan Con yardas Atrás Entra cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Entran los equipos especiales Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Para el equipo De Corsarios Sacan a la jugada Se la dan Al torredor Número 18 Sigue moviendo Las piernas Segunda oportunidad 11 yardas Por avanzar Para el acudada Y termina Tacleando por la espalda Tercer down Y tres yardas Por avanzar Hay un pañuelo En el terreno Juego de juego Y parece que ya tiene El primero y diez Pero vamos a ver Que indican los oficiales 7 yardas Juego de la iglesia Sigue moviendo En el terreno Tratando por la espalda Hasta un momento T apologized Tragando por la espalda Los oficiales Estupen Tragando por la espalda Tragando por la espalda Tragando por la espalda Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Se la dan a su corredor, los defensivos ya estaban encima de él, parece que no va a haber ningún avance. Vendrá segundo down. Sale la jugada, es de ser una carrera, no lo detienen, sigue moviendo las piernas, ya tiene el primer 10 y llega a la zona de notación. Touchdown, Corsarios. Aquí nace la anotación, el número 18, Daniel Pásquez. Tenemos el intento de punto extra. La terminación del personal número 7, y entra Enrique. El marcador actual, es 14 puntos, Corsarios, 0 puntos, Tecos. Marcador Play Pro. Tienen que sacar el balón ya a Tecos. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Sale la jugada. Ya hay un pañuelo en el terreno, vamos a ver qué indica la oficina. Y vamos a ver qué indica la de losútbol que usted tiene que c mới. Vamos, Corsarios. Vamos, Corsarios. Vamos, Corsarios. Primera oportunidad y 5 yagos por avanzar Sale la jugada, se la dan al corredor Se quita algunos defensivos Pero al final ya tenía Dos defensivos siguiendo Y lo taclean atrás de la línea de golpeo Vendrá tercer down, segundo down Segunda y 6 yardas por avanzar Sale la jugada, tiene presión El corebaki y el corredor Vuelven a taclear atrás de la línea de golpeo El quien trae el tacleo Número 52 32 Sebastiano, Daniel, el travieso Tercer down, 11 yardas por avanzar Tercer down y 12 yardas por avanzar Sale la jugada El centro sale un poco malo Llegan los jugadores a taclear Cuarta oportunidad, entran los equipos especiales Sale la patada ¿Por qué no se dan a pendiente con los demás caminos? ¿Por qué no se dan a pendiente con los demás caminos? Primera oportunidad Primera oportunidad Tengo más de 15 yardas por avanzar Se la dan al corredor Entran los defensivos a taclear Parece que no van a tener avance En esta ocasión Vendrá a segundo down Saca la jugada con la carrera Mientras a taclear Efectivamente El jugador de techo Número 21 me parece Cuarta oportunidad Le pegaron al pateador Ya tiene El jugador de techo También le acaban de dar un golpe a un jugador Pero ya el castigo está del pateador Vamos a ver Vamos a ver qué indican los oficiales ¡Vamos a ver qué indican los oficiales! Es primera oportunidad 10 yardas por avanzar Después del castigo Parece que hubo un movimiento ofensivo En la jugada Va a ser en contra de Corsarios Un arranque Un falso arranque En contra de Corsarios Sale la jugada Gran carrera Del jugador Se queda cerca De tener el primero y 10 Vamos a ver qué indican los oficiales Parece que se lo van a dar Parece que le van a dar el primero y 10 Muevan las cadenas Tiene el primero y 10 Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Segundo down Cerca de 9 yardas por avanzar Termina siendo personal Y cuero va el número 7 Parece que Tiene el primero y 10 Muevan las cadenas Después del castigo Se va a repetir la Va a ser Va a ser Va a ser primero Primero y 10 Y así termina este encuentro Entre Corsarios y Tecos Con un marcador De 14 puntos Corsarios 0 puntos Tecos Categoría Pre infantil Marcador Preypro Muchas gracias por su tonicharla ¡Cordia! ¡Aclado! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!